hola que tal cómo están buenos días buenas tardes buenas noches ayer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y hay un día de descanso el domingo? Ya lo no dice tú, es que vos sos dejado, pero vamos a ver. Llegó el día lunes. ¿Qué le pasa a mi caballo? Bueno, de todas maneras, va a tener que ir a trabajar. Va a tener que ir a trabajar. Y la gente se fue, pero ya hay un día de descanso. ¿Qué le pasa a mi caballo? Se vio cuenta que su plan estaba funcionando. ¿Qué le pasa a mi caballo? ¿Qué le pasa a mi caballo? Casi, casi le quitaron todo, man. Le pusieron sobre el lomo del otro. Bueno, el plan estaba funcionando a la perfección. Y el día de descanso. Y el día de descanso. Y el día de descanso. Mira, mira, mira. Tranquilón. Ya tú, ¿no? Ya. Ya. en el camino encontraron a un señor. ¿Qué está pasando allí? ¿Ah? Si yo fuera vos, si yo fuera vos, ¿para qué voy a dar de comer a dos caballos? ¿Para qué voy a gastar el mantenimiento de dos caballos? Si contigo, chicos, no te digas, con un caballo te basta, sí, con un caballo te basta, sí, chá. Y el otro caballo viene bien cargado, ¿por qué? ¿Por qué voy a dar doble agua, doble sacate, doble comida, doble tiempo, doble gasto? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Ya que ya hay, ya que ya hay y malmulna más tiempo, voy a sacrificar, chá. ¡Uy, chica, mano! Voy a sacrificar hasta la vista, chá. ¿Ya? ¿Ya hay que despedir? ¿Para qué sirve, chá? ¿Y yo hacen la pistola? ¿Hasta la vista? Me ha tocado trabajar doble para sacar el turno. ¿Cuándo es el turno? ¡Isa! Falta. Llegado el momento de cortar personal. ¿Sabes quiénes son los primeros que se van? Esos araganes. ¿Y que ven los primeros que se van a ser? ¿Algo en este lugar? ¿Se entiende? Si, ¿sabes quiénes son los primeros que se van a ser? ¿Alguien es un primer día de la vida? No es un segundo día. Pero si no, no, no es un segundo día. Eso no es justo, hermano. Eso no es justo. La vida te va a pasar factura. ¿Sabes? Y así en cambio lecúl llegó al dios y apco programa. Y hasta otra, ¿va? ¡Tama! ¡Hasta la vista, papayito!